Vamos a ir, bueno, primero nos tenemos que registrar en esta página, ¿no? La página se llama Tinkercad.com, es lo primero que van a hacer cuando terminemos esta clase más tarde, quizá el día de mañana. Se dan un espacio ustedes, van a entrar a lo que viene siendo Tinkercad.com y van a crearse una cuenta, ¿sale? Van a crearse una cuenta gratuita, es una cuenta personal. ¿Les va a aparecer ahí crear cuenta de estudiantes? Ustedes le van a decir que no, le van a crear una cuenta personal. ¿Sale? Porque no tenemos aquí como un plan empresarial para crear alumnos y maestros. Entonces nada más va a ser... ¿Cómo se llama el programa? Tinkercad.com, aquí está bien, Tinkercad.com, ¿sale? Una vez que ustedes se registren, les va a aparecer exactamente la pantalla tal como me aparece a mí, ¿sale? La pantalla así como está, ¿sale? Entonces lo primero que vamos a hacer, aparece acá diseños 3D, circuitos y aparece bloques de código y lecciones. Nosotros los vamos a dirigir donde dice circuitos, ¿sale? Yo le doy clic en circuitos y se me va a abrir la siguiente, se me va a abrir el siguiente panorama que ven ustedes aquí, ¿sale? Va a ver ustedes acá y le van a dar a ustedes crear nuevo circuito. Entonces le voy a dar clic aquí donde dice crear nuevo circuito y me va a abrir una pestaña más, una ventana más, perdón. Y vean, me va a aparecer así, sale así como está. Y del lado derecho, si ustedes se dan cuenta, aparece resistencias, LEDs, pulsadores, que sí, son pulsadores, potenciómetros, condensadores, que son capacitores, interruptores, baterías, la tarjeta Arduino, motor de vibración. Y un montón de componentes, ¿no? Si yo le doy aquí, por ejemplo, todos, me aparecen más componentes. Aparece un inductor, un diodo zener, sensores IR, infrarrojos, sensor de temperatura. En fin, aparece un montón de componentes, ¿no? Un display de 7 segmentos, un LCD. Entonces lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer ahora es, nos vamos a ir tantito en básico para darle como una introducción. Y lo que voy a hacer primero es agarrar una tarjeta Arduino. Vamos a poner una tarjeta Arduino por acá. O sea, nada más le dan clic y le ponen un clic donde quieren la tarjeta y prácticamente la tarjeta la pueden mover. Si yo muevo, por ejemplo, la ruedita del mouse, se hace más pequeño o se hace más grande, dependiendo cómo yo lo esté girando, ¿sale? Entonces vamos a poner más o menos un tamaño así. Y vamos a hacer la prueba de un LED. Vamos a iniciar con un LED. Entonces voy a jalar un LED por acá. Lo voy a poner de esta manera. Voy a pedir que sea un color rojo. Ahí está, un rojo. Y voy a colocar una resistencia. Nada más para prueba. Pongo una resistencia por acá. Pongo mi LED por acá. Lo puedo arrastrar. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, vean. El valor de la resistencia, yo le voy a poner un valor de esa resistencia de 200 ohms, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Es una resistencia de 200 ohms. Y ahora vean, yo quiero que alcancen aquí a ver algo. No sé si logran ver que, logran ver que, por ejemplo, acá dice cátodo y aquí dice ánodo, ¿ah? Aquí dice cátodo y aquí dice ánodo. Bueno, entonces, la parte del cátodo es la parte negativa. Y la parte del ánodo es la parte positiva. ¿Vale? Entonces, como el ánodo es la parte positiva, yo lo puedo, puedo darle un clic y jalar el cablecito. Miren, miren cómo se ve el cable. Yo estoy jalando un cable. Y yo ese cable que ven ustedes ahí, lo puedo colocar ya sea en cualquiera de los huequitos que tenemos de este lado. Ya sea en el 13, en el 12, 11, 10, 9, hasta el 1. ¿Sale? Yo puedo elegir cual quiero. ¿Sale? De ahí podemos nosotros elegir al gusto. Bueno, si yo hago esto, vean, imaginemos que lo pongo en el 6. ¿No? Lo pongo en el 6, pero también necesito conectar mi resistencia. Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, borrar el cablecito, simplemente le damos clic y damos la tecla suprimir y se elimina. ¿Sale? En caso que tuviéramos algún detalle que queremos quitar el cable. Ahora, si yo quiero girar este LED, porque no me gusta cómo está posicionado, le doy clic al LED, me voy en la parte superior acá, donde si ustedes ven ahí como una forma de rotar la imagen, le dan clic, dice girar, y empieza a girar el LED. ¿Sale? Hasta donde nosotros querramos que alcance llegar. ¿Sale? Por ejemplo, llegamos ahí. Ahí está. El LED está como de cabeza. Entonces, voy a agarrar la parte del cátodo, que es la negativa, y la voy a llevar a tierra, por ejemplo. ¿Cuál es tierra? ¿Cuál es el negativo? Yo vengo para acá, doy clic, suelto, cada vez que doy clic, suelto, y lo llevo a tierra. ¿Vale? Yo puedo mover estos puntos que están aquí, se generan unos puntitos. Estos puntitos yo los puedo mover. ¿Sale? Yo los puedo mover sin ningún problema. ¿Vale? Por ejemplo, le doy clic y lo puedo mover de esta manera, y ven ustedes cómo el cable se mueve, ¿no? Entonces, mientras yo lo vaya moviendo y quiero tenerlo de forma simétrica, yo lo puedo ir moviendo hasta que me aparezcan las dos líneas azules. Por ejemplo, ahí me aparece el horizontal, lo muevo tantito a la izquierda, y me sale la vertical. Quiere decir que ahí está simétrico el cable, para que no se vea feo. Lo suelto. Ahí está. ¿Ok? Esto lo va a la patita negativa, que es el cátodo. Tengo aquí mi resistencia. Vamos a suponer que esta resistencia la quiero girar también. Entonces, le doy clic acá otra vez, y ya la giro. ¿Vale? La puedo poner un poquito más para acá. Saco del lado positivo el cablecito. Se ve que ahí se conecta. ¿Sale? Se conecta y ya esta parte de la terminal de la resistencia, la puedo colocar en cualquiera de los pines de acá abajo. Vamos a suponer que lo vamos a poner en el pin número 10. Ahí está. Entonces, tenemos la patita positiva de ese LED, pasa por la resistencia, y entra a uno de los pines del Arduino. Por el otro lado del cátodo, viene todo por acá, y llega hasta la tierra, a la parte negativa, nuestra referencia. ¿Sale? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya tenemos como que armado el circuito para poder encender ese LED. Lo que voy a hacer es dirigirme en la parte de acá arriba, donde dice código. Acá arriba ven ustedes que dice código. Yo le voy a dar clic a código. Le voy a dar clic a código, y entonces voy a seleccionar aquí, por ejemplo, bloques más texto, y aparece texto. Yo le voy a dar texto. Le doy continuar. Nos va a aparecer si queremos, si estamos seguros, le vamos a dar continuar. Y nos sale un código preestablecido de la tarjeta. ¿Sale? Este no quiere decir que sea el código para funcionar lo que acabo de hacer. Pero a partir de esto, nosotros podemos empezar a darnos cuenta de que la sección del código se divide en dos partes. Es como una guía, ¿no? Exactamente. Una pequeña guía. El voice setup, si ustedes se acuerdan, es para ir definiendo si los pines que vamos a elegir son de entrada o de salida. ¿Sale? Y en la parte de abajo nos dice boot loop, que es, digamos, lo que se repite dentro del ciclo de la programación. ¿Sí? Entonces, yo voy a, por ejemplo, acá nos está diciendo de que el pin 13, es el que está acá, lo está seleccionando como pin de salida. ¿Ok? Como pin de salida. Entonces, si se dan cuenta, nosotros no elegimos el 13, elegimos el 10. Entonces, yo en vez de 13 le voy a poner 10. Ahí está. Le pongo 10. Y luego me voy a la sentencia de código. ¿Sale? Acá nos está diciendo que el digital drive, o sea, va a escribir, la tarjeta Arduino va a escribir en el pin 13, un alto. O sea, va a mandar voltaje en ese pin. Pero como yo estoy hablando y refiriéndome al pin 10, yo en vez de 13 le voy a poner 10. Y lo mismo voy a hacer de este lado. En pin 13 le voy a poner 10. Aquí me da un voltaje y aquí lo quita. O sea, aquí le da un alto y aquí le da un bajo. ¿Vale? Y como está el ciclo repetitivo, vuelve a hacer lo mismo. Alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo. O sea, se repite el ciclo. ¿Vale? Se repite el ciclo. Delay. Acá se dan cuando usted dice delay, entre paréntesis, dice mil, punto y coma. Esto quiere decir que hay un tiempo de mil milisegundos para que se encienda y mil milisegundos para que se apague. Mil milisegundos, ¿cuándo viene siendo? Un segundo. Segundo. ¿Sale? Ahora, le voy a dar iniciar simulación. A ver qué pasa. Le voy a iniciar simulación y vemos cómo el LED se enciende, se apaga. Se enciende, se apaga. ¿Sale? Ahí está. Se enciende y se apaga. ¿Sí? Profe, A ver, ajá, escucho. Este programa lo descargaríamos para la siguiente clase que sería el lunes, ¿no? No, porque ya les empezaría yo a dejar prácticas de lo que vayamos viendo para que lo vayan empezando a realizar ustedes. Ajá. ¿Y cómo se lo mandaríamos? ¿O qué? Ah, bueno, ahí va. Por ejemplo, si yo dejara, les dijera yo, hagan esto y el otro, entonces ustedes prácticamente realizarían la práctica en la página le tomarían una foto o una captura de pantalla de la computadora y me anexarían el código por aparte, ¿no? Para que yo cheque el código y cheque yo la, que realmente lo hicieron en su computadora. No me vayan a enviar el mismo que estoy haciendo yo. Ajá. ¿No? Entonces, así sería. Entonces, por ejemplo, ahí tendríamos ya, ya digamos, este ejercicio donde podemos encender y apagar un LED. ¿Vale? Encender y apagar un LED. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría? Fíjense bien, ¿qué pasaría si yo quisiera encender otro LED? ¿Sale? Si yo quisiera encender otro LED. Tienen que poner otro LED y también lo tienen que poner en el código, pues. Ok. Vamos a darle click otra vez en código para que me vuelva a salir la tabla de acá. y elijo yo otro LED. Voy a poner, por ejemplo, otro LED por acá. Pongo otro LED por acá. Le voy a poner un verde. Aquí podemos seleccionar qué tipo de LED queremos. Agarro un verde. La vamos a girar. Ponectar a tierra y ya poner resistencia igual, ¿no? Otra resistencia. Exactamente. Entonces, vean, para, para no agarrar otra tierra y meter, y meterlo aquí justamente donde dice tierra, porque se va a ver un poco feo, vamos a tratar de que esa parte negativa de, digamos, la parte negativa del cátodo de este LED, lo unamos al cátodo de este, del otro LED. O sea, negativo con negativo. Sí, vamos a darle clic hasta acá y damos clic ahí. Vean cómo ahí ya se une. Te puedo modificar esto aquí para que quede un poco de esta manera, ¿sale? Ahora voy a venir para acá. Voy a seleccionar qué pin quiero. Vamos a suponer que quiero el pin 3. Ahí está. Pero nos hace falta la resistencia, ¿va? Entonces, como me equivoqué, entonces yo puedo darle clic acá y puedo borrar. Pongo mi resistencia. La giro. Le damos un valor. Ahí ya no puede conectar con otra resistencia, ¿no? Ok, también podríamos conectarla con la otra resistencia, pero para no utilizar este terminal, vamos a poner una resistencia por aparte, ¿no? Ajá. 220 ohms. Uno esto con acá. Profe, pero también le puede cambiar el cable al cable. Sí, se puede cambiar. Por ejemplo, vamos a hacer la prueba. Vamos a ver. Sí, está chida la aplicación, profe. Está chida la chida. Está muy buena. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, acá como es tierra, yo le puedo poner color negro. Y ahí está, se vuelve color negro. ¿Vale? Ajá. Voy a poner negro. Y los que son de señal, los que llevan la señal, le podemos poner rojo, por ejemplo. Los que están conectados al pin del Arduino. Tenemos rojo y aquí ponemos, aquí es negro, ¿no? Porque estamos hablando de que, ah, no, sí, este, sí, está rojo. Bueno, ahí está, ¿no? Entonces, tenemos ya otro LED más, está conectado al pin número 3 de la tarjeta y ya está conectado a tierra. Entonces, me voy nuevamente al código y desde acá empezamos a agregar, ¿no? Empezamos a decirle pin mode, estamos agarrando el número 3 ahora y lo declaramos como una salida. Ok. Ahora, cuando se encienda uno, fíjense bien, yo quiero que cuando se encienda, por ejemplo, en este caso estamos encendiendo el primero que es el rojo, yo quiero que el verde permanezca apagado, ¿sale? Entonces, voy a colocar digital right justamente debajo, adentro, arriba del delay, digital right y le voy a poner, quiero que el 3 permanezca apagado, o sea, un low, ¿sale? Va a esperar un segundo y después va a hacer que el otro color aparezca, en este caso, el número 10, o sea, el pin 10 donde está el red rojo aparezca apagado y el otro quiero que aparezca encendido. Entonces, digital right y quiero que el 3 aparezca ahora encendido. Entonces, le damos punto y coma y damos iniciar simulación, a ver qué sucede. Ok, se enciende, se apaga y se enciende el verde. Ahí está, ¿no? Ese como el tipo intermitente. O sea que los mil milisegundos, eso no se mueve porque pues, a menos que quieras cambiar la velocidad del cambio de luz, ¿no? Exactamente, exactamente. Por ejemplo, vamos a ponerlo a 200, por ejemplo. Damos 200 y vamos a iniciar simulación. Ahí está. ¿Ven cómo ella cambia la rapidez en que la que se enciende y se apaga? ¿No? Ahí está. Ahí está. Bueno, por ejemplo. Está más o menos pesada la aplicación, profe. ¿Cómo? Está más o menos pesada. No, no, porque es en línea, es en línea, ¿eh? Es una página web, ¿no? Sí, es una página web, o sea, todo es en línea, ¿vale? Todo es en línea. ¿Puede que hay que descargar? No, todo es en línea. Hasta ahorita Tinkercat funciona en modo línea online. Eso es algo bueno también para no tener que descargar el programa, ¿vale? Entonces, vamos a agregar nuevamente otro LED más para ver cómo va quedando esto. Agregamos otro. Igual otra resistencia. Ponemos otra resistencia. Vamos a dar, fíjense bien, voy a poner un valor de dos ohms. Ahí puedo conectar al LED verde, ¿no? Ajá, exactamente. Miren, voy a poner un ohm de resistencia. En las otras puse este de 200, este de 220, y a esta le voy a poner de un ohm. La voy a girar, ok, y ahí tenemos puesta ya la resistencia. Voy a agarrar el LED por acá, lo voy a girar este LED. Vamos a elegir un amarillo, por ejemplo. Voy a girar ese LED. Ok, ahí está, está girado. El ánodo va por aquí. La patita más larga es la positiva y la tierra es la... Exactamente, y esa patita larga es el ánodo, ¿sale? Ahí está, el ánodo. El ánodo y el cátodo. Ok, vamos a buscar entonces un pin libre, por ejemplo, para poder utilizar. Vamos a agarrar el 1, por ejemplo. Ahí está. Ahí tenemos el 1 y vámonos aquí al cátodo, tenemos que unirlo con negativo, ¿no? Entonces, por acá. Profe, por ejemplo, ahí podrían sentar un protoboard, ¿no? Para puentear todos los... Exactamente, exactamente. Podemos usar también el protoboard. Ahorita nos pasamos al protoboard. Exactamente, para usar nada más una sola alimentación, ¿vale? Bueno, ahí está. Entonces, tenemos aquí amarillo, ya está conectado y le dimos un ohm. Va todo esto, vamos a poner de rojo porque es la que lleva la señal. Aquí tenemos la señal y la otra, pues prácticamente es en negativo. Ahí está. Bueno, ya tenemos los tres LEDs, ¿sale? 1, 2, 3. Va a hacer lo mismo en el código. Exactamente, vamos al código y ahora agregamos nuevamente. PIMO... Pero ahí sería prendido, ¿no? Ahora es 1, OPUTS, punto y coma. Ahora aquí, vamos a ver qué queremos que haga primero. Digital Rhyme. Podemos hacer primero una prueba si realmente estamos, está bien conectado y todo, nada más agregando el pin que acabamos de colocar y darle un alto. Ajá, y que esté prendido, ¿no? Nada más para que esté prendido. Vamos a iniciar la simulación a ver qué ocurre. Ahí está, todo el tiempo permanece prendido, pero ojo, aquí está lo que quiero que vean. Si se dan cuenta, sale un signo de admiración acá. ¿Lo ven? Ajá. Yo voy a acercarme a ese signo de admiración para ver qué advertencia me da y me dice, la corriente a través de LED es de 52.6 miliamperes, mientras que el máximo recomendado es de 20 miliamperes. se podría reducir la vida útil del LED. Es decir, que si yo tengo esto así, el LED se me puede quemar. O sea, ¿qué me está diciendo? De que está pasando demasiada corriente en ese LED y lo que puede soportar es menos. Entonces, ¿yo qué tengo que modificar? La resistencia. La resistencia. ¿Por qué? Porque la causa es nada más de un ohms. Entonces, le pongo 220, por ejemplo, la modifico y vuelvo a iniciar mi simulación. ¿Ven? Ya no me marca la advertencia. Ok. ¿Vale? No me marca la advertencia. Entonces, detengo mi simulación. Ya vi que este LED sí me funciona. Todo el código funciona normal. En vez, entonces, quiero que se encienda uno, se apaguen todos, luego se encienda uno, se apaguen todos y que se enciende el último y se apaguen todos. Ok. Entonces, el primero que es el 10 es un alto, ¿no? Ese está bien. Entonces, quiere decir que al 1 lo tengo que dar un bajo. Ahí está. Ya está. Lo demás le tengo que agregar aquí, tengo que poner Digital Bride. Le tengo que agregar el pin 1 y le tengo que dar también un bajo, ¿no? Porque en el último, ahí sí tiene que estar encendido. Entonces, ponemos Digital Bride. Le decimos que el 10 permanezca apagado. ¿Sale? Le decimos que el 10 permanezca apagado. Ponemos Digital Bride otra vez. Le decimos que el pin 3 permanezca apagado. Y el pin 3 está en high. Y el pin 3, el, perdón, 1, perdón, este debe estar encendido. Ok. Y le damos el delay. Como todos están en 200, lo dejamos en 200, punto y coma. ¿Sale? Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a iniciar simulación y ahí está, ¿no? Enciende el rojo, verde y amarillo. Y hace el ciclo. ¿Vale? Ahí están encendiendo los tres. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que si le agregamos otro LED, pues tenemos que hacer exactamente lo mismo. ¿Verdad? Bueno. Ahora, lo que quiero que analicen es lo siguiente. ¿Qué pasaría? Porque aquí también nos marca los errores. Vamos a suponer que se me olvida poner un punto y coma. Aquí donde dice Digital Bride 1, coma high, entonces le voy a quitar ese punto y coma y voy a iniciar la simulación. Si yo inicio la simulación, ahí está el primer error. No lo ejecuta. ¿Sale? Acá abajo nos dice Sorry, hay errores en el código. Entonces, vemos aquí, nos marca que en el bootload está, el error está en el bootload donde se hace el ciclo. Y nada más nos dice que el error se encuentra más o menos entre el 25 o 3 a más o menos por este lado. ¿Sale? Antes del delay. Todavía nos dice antes del delay hace falta el punto y coma. Antes del delay. Aquí está el delay y aquí nos hace falta el punto y coma. Ponemos punto y coma de nuevo, ejecutamos la simulación y vuelve a la normalidad. ¿Sale? Entonces, esta parte del código es muy importante que lo tengan ustedes, lo consideren. ¿Sale? Ok. Ahora, otra forma, otra forma de hacer, por ejemplo, también, podríamos nosotros utilizar una herramienta, no una herramienta, sino más bien una parte del código que se utiliza mucho en la programación y que es una forma de agregar valores a las constantes. ¿Sale? Agregar valores a las constantes. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Voy a agarrar acá arriba. Fíjense bien, voy moviendo el voice setup, lo voy moviendo, voy a agregar lo que viene siendo el símbolo este de gato, voy a poner define, por ejemplo, voy a poner define, voy a agregarle el nombre del pin que le corresponde. Por ejemplo, si ven ustedes el pin 10, le corresponde al red rojo. Entonces, yo voy a poner rojo y le corresponde pin 10. ¿Sale? Pin 10. Voy a darle aquí también define. Ahora, vemos quién le corresponde al 3. El 3 le corresponde al verde. Verde, 3. Vamos de nuevo acá. Define, amarillo, 1. 1. Vean, lo único que dice es definir las variables. O sea, el rojo es el 10. El verde es el 3 y el amarillo es el 1. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, que yo puedo dejarte poner, por ejemplo, en vez de poner 10, ya puedo poner rojo. En vez de poner 3, ya puedo poner verde. Y en vez de poner 1, ya puedo poner amarillo. Ya sé quién es quién. Entonces, vamos a probar si es cierto. O si nos marca algún error. No, miren, todo corre normal. Quiere decir que sí está respetando la asignación de las variables. ¿Vale? Yo puedo ver que se está respetando esta asignación. Entonces, esto quiere decir que para que no perdernos en poner 3, 10, 1, yo puedo poner, por ejemplo, aquí en el 10, los nombres. Aquí voy a poner rojo. Ya sé que se enciende el rojo. Ya sé que el verde permanece apagado. Y aquí el amarillo. ¿No? Aquí el 10 también. Vamos a ponerle que el 10 permanezca. El 10 es el rojo. Ya dijimos, el red es el rojo. Verde, amarillo. Entonces, nuevamente acá, rojo, verde. Profe, igual, en vez de poner high y poner low, puedes poner 0 y 1, ¿verdad? Sí, también. También, rojo, verde, amarillo. En cuestiones, sí, de la programación, podemos ir alternando algunos valores que se nos puedan permitir. En algunos casos, los admite, en algunos casos no. Todo va a depender de la tipo de secuencia en la que se esté programando. Porque hay algunos casos, por ejemplo, esta programación que estamos haciendo se conoce como programación en C. ¿Vale? Todo el lenguaje que estamos haciendo es lenguaje C. Por eso es que utiliza muchas variables y muchas connotaciones similares. Entonces, yo le voy a dar iniciar simulación y ahí está, ¿no? No pasa nada, me sigo obedeciendo todo. ¿Por qué? Porque he definido las variables arriba de forma correcta. ¿Sale? Ahí está, se enciende. ¿Sale? Rojo, verde, amarillo y todo hace todo. Ahí está. Ok, bueno, vamos a poner... Profe, y si usted quisiera bajar más la velocidad del cambio, ¿puede seguir bajando de los 200 que tiene? ¿Puede bajar? Sí, ¿Puede bajar? ¿Hasta cuánto puede llegar? 500, eh, 50. Vamos a poner 50. Vamos a poner 50. Pero igual siento que ya va a ser casi imperceptible, ¿no? A ver, vamos a ver qué pasa. Es una frecuencia muy alta. Ahí está, ¿no? Casi ya ni se nota, ¿no? Es posible. ¿No? A veces lo recomendable es 200. Yo creo que 200 es recomendable. Vamos a poner 200 por ahí. Vamos a iniciar. Sí, 200 creo que se alcanza a ver todavía, ¿no? Se alcanza a apreciar los cambios, ¿no? En 200. Ahí está, vemos cómo se hace el ciclo, hace el ciclo, ahí está, normal, ¿no? Ahí está. Ok, perfecto. Ahora, por ejemplo, si quisiéramos transportar parte del, vamos a poner, por ejemplo, aquí un, vean, vean lo que voy a hacer. Voy a transportar aquí un, este, un portoboard y este portoboard voy a agarrar, por ejemplo, eh, vamos a agarrar, por ejemplo, bueno, de acá. Fíjense bien lo que hice. Jalé un cablecito de este LED, o sea, del positivo. Lo estoy moviendo para acá y lo voy a, voy a colocar un LED por acá. Pero vamos a colocar positivo del otro lado, entonces nada más la voy a girar. Ahí está. Vamos a ver qué pasa. Voy a, voy a colocar aquí un, un, este, el, jalamos nada más el cable para acá y este de acá del que es el cátodo que es el negativo. Lo voy a jalar para acá y lo voy a mandar para acá, ¿no? Ahí está. Va a quedar más o menos así, un poco feíto el cable, nada más quiero, quiero una observación. Una muestra. Una muestra. Vamos a ver qué pasa. Voy a darle iniciar simulación y vemos cómo al momento que enciende el amarillo enciende también el rojo, ¿no? ¿Sale? ¿Por qué enciende el rojo? Porque la misma señal que le está llegando al amarillo es la misma que le llega el rojo. ¿Sale? O sea, ¿por qué? Porque estamos uniendo nada más los cablecitos. ¿Qué es lo que, a nivel electrónica, qué es lo que sucede? Si yo empiezo a colocarle más LEDs de, de esa señal, lo que va a pasar es que la, la forma de corriente va a ser un poco más débil. Si estamos de acuerdo ahí, va a ser más débil. ¿Por qué va a ser más débil? Porque de alguna forma esa corriente se empieza a distribuir en varios lados. ¿Sale? O sea, la señal se distribuye en varios lados de tal manera de que empieza a disminuir. O sea, la forma de cómo van a encender los LEDs tiene que ser menos. ¿Sale? A nivel electrónica eso es lo que ocurre. Entonces, ahí sí hay que tener este, hay como que una buena, buena observación para darse cuenta de que en situaciones así sí podemos hacer que suceda eso, ¿no? De que el LED pueda ir perdiendo fuerza. Más adelante vamos a hacer algunas prácticas usando por ejemplo un diodo o algún transistor, si es que hay por acá transistores, yo creo que sí deben haber por acá transistores. Nos vamos a dar cuenta de que de alguna forma u otra el transistor hace de que podamos tener un poco más de señal en algunos LEDs que están distribuidos de una sola línea. ¿Sale? Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Igual los diodos, ¿no? Para que nos ayude esa parte. Es el transistor en EPN. Exactamente. Ahora vean, lo que decía hace rato su compañero, yo aquí puedo por ejemplo, este, vamos a eliminar también todo esto. Y vamos a quitar esto. Si ustedes se dan cuenta aquí dice 5 volts, ¿no? Dice 5 volts y yo puedo sacar un cablecito de acá y unirla por ejemplo a vamos a poner a esta parte de acá. Vamos a subir por acá. Ahí está. Acá hay 5 volts y puedo sacar una tierra también. ¿Sale? La Arduino nos facilita tres tierras por ahí. ¿Vale? Nos facilita la tierra de acá. Esta es una, esta es otra y acá hay otra, ¿no? Son tres tierras. Vemos entonces aquí nuestra, nuestro portoboard y también nos facilita la herramienta de un multímetro. Vean, aquí está el multímetro. Yo vengo acá con el multímetro. Creo que lo puedo poner por acá. Puedo jalar el negativo para este lado. El positivo para este otro. ¿Sale? Lo ejecuto. ¿No es negativo? Bueno, es cierto. Vamos a poner este uno para acá. Ahí está. Ahí está. Vamos a ejecutar la simulación y nos dice cuánto voltaje nos está dando esto, ¿no? O sea, sí comprobamos que están los 5. Bueno, vamos a verificar entonces. Vamos a ir checando. Esto nos va a servir cuando yo les pida que me verifiquen el voltaje. Por ejemplo, vamos acá. Por ejemplo, aquí está. Aquí lo voy a poner acá. El negativo a negativo. Vamos a poner esto por acá. Ahí está. Y el positivo de este lado. Un poco cruzado se van a ver estos. Ahí está. Vamos a ver cuánto voltaje pasa en el LED rojo. Vamos a iniciar simulación. Y nos pasa, bueno, ahí no nos marca, ahí está, ¿no? Pero como se va encendiendo y se va apagando, no nos marca un valor constante, ¿no? Nada más se alcanza a ver cuánto aumenta, cuánto disminuye, ¿no? Ahí está. Pero sí, sí nos va variando el valor del multímetro, ¿no? ¿Hasta qué porcentaje llega, no? Te marque. Yo creo que aquí el máximo, si no veo mal, son 2 volts, creo. Ajá, 2 volts. Son 2 volts. Sí. Ok, alcanzan a llegar 2 volts. ¿Sale? Alcanzan a llegar 2 volts. Y por ejemplo, al amarillo llegaría menos disminuiría, disminuiría. Vamos a ver cuánto más o menos llega al amarillo. Vamos a mover por acá, jalamos positivo al positivo y jalamos negativo al negativo. Vamos a ver simulación y llega también 2 volts. Lo mismo. 2, ¿no? Sí, más o menos así, llegan de 2 volts. Sí, como 1.8 es, más o menos. Ajá. 1.8 y por ahí llega, sí, más o menos así, ¿no? Llega como 1.8 volts. Entonces, acuérdense que esto va a depender mucho de la ley del Ohm. ¿Sale? Sí. Hay resistencia, hay corriente y hay voltaje. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a ir, este, vamos a ir realizando más de una práctica durante todas las clases de capacitación para que vayamos, este, realizando un montón de prácticas de este tipo hasta que ya le vayamos agarrando a la programación individual y ya la empecemos ya, si regresamos a clases en enero, no sé cuándo ya vamos a regresar. ¿En enero? Empecemos, no sé, ¿cuándo, ¿cuándo creen ustedes? Yo digo que sí, profe, en enero. ¿En enero? Yo digo que en febrero, profe. Febrero, dice Ricardo. Lupita, ¿cuándo, ¿cuándo cree usted? Ahí está, hasta el otro, ahí está todo. Lupita, ¿cuándo? Yo creo que en febrero, con 10. Pero bueno, ahí está, como que tenemos la duda, ¿no? Pero yo creo que ojalá sea antes, nos vamos a poder realizar un montón de prácticas, ¿no? Para que vaya quedando claro el uso de la tarjeta. Bueno, aquí nos quedamos cortos porque todavía nos falta ver este, algunos pulsadores y todo. Este, carritos ahí en el, este, pues tiene aquí los motores, aquí están los motores. Por eso le iba a decir, porque acabo de ver los motores. tiene motores, también tiene pisoeléctricos, ¿tiene sensor de distancia? De distancia, podemos hacer muchas cosas ahí, podemos hacer muchas cosas, más o menos alcanzar una simulación real, sí. Porque existen, existen otros programas, por ejemplo, muy buenos también, por ejemplo, Proteus. Por ejemplo, Proteus. Yo creo que ya, ya han de tener, sí, ya han de tener este, sí, no, ya Proteus otro nivel también. Ya usan este Blackberry y todo. Sí, ya veremos a Proteus, tutoriales, Proteus, ya está el chip del COVID, están desarrollando ya Proteus. Andan con todos en Proteus. Sí, no, ya Proteus es más para ingeniería, ya es un poco más este, yo lo usé en la ingeniería de Proteus, ya es un poco más este. Nivel Dios, bro. Ah, no más, este caso. Ya que ya son diseños de otro nivel. 3D, ¿no? Sí. Como 3D, ¿no? Aquí ya haces tu diagrama de flujo y de acuerdo al diagrama de flujo estás empezando a programar, ahí está, sí, aquí está, ya es Proteus. No, no, se lo entiendo. No, aquí está el, no, es otro nivel, Proteus es otro nivel. Si está bueno para hacer prácticas, miren, hasta juego de ajedrez este es Proteus. A la vez ya. No, ya es otra. Con carácter. Ya, Proteus, nivel Dios. Nivel Dios. Nivel Dios. Nivel Dios es del Olimpo. Ahorita está nivel Baby, el otro. Nivel, con Proteus podemos hacer hasta diseños para ya hacerlo en plaquitas, ¿no? En placas ya fenólicas. Ah, para imprimirlas. Imprimirlas y todo, ¿no? Proteus ya es otra onda, pues. Otro. Pero, profe, es gratis o tienes que pagar algo ahí. Pues, en internet vas a encontrar siempre la versión craqueada, ¿no? O sea, yo creo que la versión que yo alcancé a tener en su tiempo era la 8.1. Ahorita ya está la 8.6, 8.8. 8.8 es aquí. O sea, yo creo que ha de tener más cosas. Antes no traía el Arduino, ahorita ya veo que ya trae el Arduino. Ahí está, pues, trae sensores ultrasonicos, trae el display, los displays estos. Ah, pero es para conectarlo, ¿no? Sí, el diagrama, este, ahí está, ya viene más completo. Otro nivel, otro nivel. Otro nivel. Vean, hasta ahí con octocopladores, flip-flops, ya es otra onda, pues, ya es otra onda, este ya es otra. Estos son proyectos un poco más, este, profesionales. Sí, más que requiere, por ejemplo, todo un semestre para comprender un sistema. O sea, sí, sí, es, 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 y nosotros con una hora al día, ¿no? Con una hora al día queremos hacer, este, queremos hacer maravillas con esto, ¿no? Entonces, este, entonces, chicos, ahí estamos, este, ya nos quedan dos, dos minutos nada más, este, eso sería lo que, lo que tendríamos que hacer nuestra primera práctica, yo les voy a, a poner ahí, por ejemplo, si quisiéramos incrustar otro LED más, como tendrían que modificar, ya basándonos en todo lo que hicimos hoy, ¿no? ¿Qué posibilidad? Y ahí, ¿puede poner un transistor? Sí, sí podemos poner, podemos agregar lo que, lo que, lo que todavía tenemos acá, están componentes, aquí, este, le dan todos, y aparece hasta los, eh, capacitores, diodos Zener, sensores de luz, fotodiodos, ahí está, sensor de inclinación, también, teclado 4x4, teclado 4x4, displays, este, estos, este, conmutadores, el sensor de luz, nunca lo usamos, va a ser, sensor de luz, aquí están las pantallas, pila de papa, mira, hasta pila de papa, vamos a ver, vamos a ver acá, ah, ¿quién, el profe, el Marco, dijo que no servía? Sí, tiene un osciloscopio, mira, vamos a, vamos a usar este, el osciloscopio, a mí me gusta mucho usar el osciloscopio y la generadora de frecuencia, mira, tenían hasta el 555, ay, 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 no, hay mucho, hay mucho por acá, ahí está el L2, 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 le empujaba por detrás para que se avanzara, güey, no, tremendo, bueno, aquí está, yo le ponía la mano para tapar y no se viera donde yo le empujaba, güey, bueno, ahí está, chicos, ahí sí hay un montón de cosas por ahí, bueno, entonces nos vemos, este, ahorita terminando, ¿no? Empezamos dibujo, sí, vale pues chicos, vamos, pero a las, a las, ¿qué? 750, ¿no? 750, vale chicos, 750, mismo link, ¿sale? Sí, perfecto, sale pues chicos, sale, vale,